Así es, en estos momentos me encuentro desde Creos, donde se está realizando una rueda de prensa. La rueda de prensa tiene como fin llevar a cabo el evento que se va a realizar mañana sobre el encuentro por la paz total y la autonomía regional del Magdalena Medio. En estos momentos me encuentro con Claudia Andrade, ella pertenece al Comité Territorial de Diálogos Regionales por la Paz Total. Nos va a contar acerca un poco de lo que se va a tratar mañana en este evento. Bueno, este es un evento muy importante, estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio a participar de este evento. El presidente Gustavo Petro nos ha invitado a dialogar, nos ha invitado a formar parte de esa paz total y nos ha invitado como sociedad civil también a participar de esos diálogos que tienen que ver con los insumos para el Plan Nacional de Desarrollo. Es por ello que el día de mañana contaremos en este evento con la presencia de parlamentarios de la bancada del Pacto Histórico, de la bancada del Partido Político Comunes, con miembros de diferentes organizaciones sociales, sindicales y ciudadanía en general que desde ya han radicado alrededor de 30 ponencias para presentar en este evento. De allí saldrán unos insumos que formarán parte de un documento central que pensamos entregar al Gobierno Nacional el próximo 8 de noviembre cuando se instalará el diálogo regional a cargo del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la importancia de este evento? Lo consideramos supremamente importante más aún con la situación que vive Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, la situación de violencia, lo que estamos viendo el día a día, cómo nuestros jóvenes están siendo víctimas de esta violencia. Luego ese diálogo de paz total tiene que ser fundamental para esta región y sobre todo que la ciudadanía en sí participe y contribuya a que dialoguemos, a que conversemos de los diferentes temas, de toda esta problemática social que tanto nos aqueja y que lleva a que hechos tan violentos también se estén generando. ¿Quiénes estarán acompañando a este evento tan importante? Estarán parlamentarios de la bancada del Pacto Histórico, de la bancada del Partido Comunes, presidentes de Junta de Acción Comunal, de JAL, organizaciones sociales, en fin, comunidad en general nos estará acompañando en este evento. Van a venir personas de diferentes municipios de la región del Magdalena Medio. Luego no es un evento solamente de ciudadanos de Barranca Bermeja, sino de todo el Magdalena Medio. Y esperamos que este encuentro cuente con la participación masiva de la ciudadanía y más aún también con el apoyo de estos parlamentarios ante el Gobierno Nacional en esas peticiones que se van a realizar, en esas propuestas de desarrollo para Barranca Bermeja y la región. Así es, se espera que la comunidad barranqueña asista y además expongan sus inquietudes en este evento tan importante, lo cual va a ser realizado en el evento, lo cual va a ser realizado en el Salón Cruce del Club Infantas a partir de las 8 de la mañana. Con esta información me despido, sigan ustedes con más información en estudio.